¡Muy buenas! Bienvenidos a Plató Abierto. Encantado de volver a estar con todos vosotros. Y hoy traemos un tema que viene siendo siempre actualidad. Bueno, vemos sobre todo por la televisión aquellas noticias que vienen hablando de la seguridad vial. Especialmente también para los mayores. Hoy nos acompaña nuestro experto en seguridad vial, que es José Luis Sánchez, al que le saludamos. Muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, pues es verdad que ha habido un aumento, en cierta manera, o por lo menos esa es la percepción que tenemos en los medios de comunicación, de atropellos, de cuando uno está cruzando de forma inadecuada una vía y, bueno, pues con una terrible causa-efecto en el sentido que, bueno, finalmente hablamos de tragedias, ¿no? Sí, efectivamente, de verdad. Yo también oigo las noticias. Yo creo que eso ha sido un poco de jadez por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, o sea, General de Tráfico, no Provincial de Madrid. Porque el tema de los patinetes y monopatines, que es donde están dando ahora más atropellos y más problemas, eso ya viene regulado. En el Parlamento General de Circulación, del año 93, que está prohibido circular por las aceras y zonas peatonales. Cuando esos tipos de vehículos, que no dejan de ser vehículos, que se pusieron en el mar, se empezaron a realizar por las vías públicas, ya tenían que haberse molestado en tráfico, a veces con una normativa para regular esa forma de conducir de estos chicos jóvenes, la mayoría de ellos. Estos chicos jóvenes que compran un patinete, un monopatine vestido como el Jai ahora, como no conocen, porque no hay ninguna norma, ellos piensan que pueden hacer como si fueran por el parque, como cualquier sitio. Como nadie les ha dicho lo contrario, nadie sabe si está prohibido o no circular por vías públicas, o sea, por zonas peatonales y tal, por ellos campan a sus anchas. Cuando se han querido tomar carta en el asunto, ya viene lo que estamos viendo ahora, a zopellos, a peatones por las aceras, en zonas peatonales, en parques, un caos, un caos porque está más regulado desde el principio. Y hay que decir que una de las víctimas más numerosas son las personas mayores. ¿Por qué son las personas mayores? Por algo muy sencillo de entender. Es que no son tan ágiles como para hacer un quiebro, ni que un toro viniera, y uno no está como para hacer esos tipos de recortes al patinete que va llegando. Por lo tanto, hay que en ese sentido ser responsable. Lo que pasa que muchas veces cuando se les echa la bronca a los chavales, es una contestación como, anda, ¿tú qué sabrás? Es un tema delicado. Los chavales, primero, piensan que están por encima de bien y el mal. Ellos van con su patinete y piensan que tienen derecho a circular cuando les da la gana. Y vamos a partir de la base de que los principios se han perdido. Los principios que hemos tenido, la educación, el respeto, etc., ya no existen. Eso ya pasó cuando nosotros éramos jóvenes, te regalaban, te tomaban la bronca, o te llamaban un señor mayor, y te callabas porque era lo que tenías que hacer. Hoy día no. Hoy día una persona mayor le llaman a un chaval, y encima se le enfrenta, o le llaman a viejo, o le llaman a cualquier cosa, en vez de pensar que si se está diciendo algo es porque lleva razón. Eso si no te pega. Si no te pega, por ti te llaman a esa base. Entonces, las personas mayores, cuando van por las aceras, la mayoría de las veces que ha habido atropellos, por lo que yo he oído en las noticias y por lo que algunas veces me he informado, les enfrenta por detrás, porque cuando una persona mayor viene con una bici, incluso, por la acera. Un patinete suele apartarse por el temor a que le den un golpe, pero cuando ven por detrás no le ven, le dan el golpe y y tal. Entonces, ya digo, si eso estuviera regulado desde el principio, evitaríamos muchos otros accidentes que hay. Como no está hecho, pues ahora hay que ir poquito a poco, teniendo esperanza de que esto, en un futuro, y ojalá no sea muy lejano, se regule para que tengan, que lleven una licencia de circulación, como los ciclomotores, que tienen que haberlo hecho hace cuatro años, que lleven un seguro mínimo de responsabilidad civil, que tienen que haberlo hecho hace cuatro años, en fin. Que se van haciendo unas cosas a matacaballo. Cuando ya ha habido víctimas y ha habido problemas graves dentro de la circulación. Y eso debe haberlo quitado antes de que hubiera pasado. Eso es cierto porque es verdad que, por desgracia, nuestras autoridades, nuestro legislador, de cierta manera, siempre va a remolque de las cosas que se van viniendo. Es decir, uno podría prevenir del todo lo que es el evitar o regular determinado tipo de cosas, y siempre se espera, casi casi, digamos, hasta a que haya víctimas. Yo recuerdo, por ejemplo, de una rotonda, que no voy a decir en qué localidad, pero había una piedra en la misma rotonda que estaba en la esquinada, que sabíamos positivamente que ahí, hasta que no hubiera un muerto, no se iba a quitar la piedra. ¿Vale? Pues efectivamente, hubo dos chavales que iban en un vehículo a alta velocidad, se dieron con la piedra y murió uno de ellos. ¿Y al final qué pasó? Pues como que ya se veía que la piedra era la causante de la muerte, ese ayuntamiento quitó la piedra. Bueno, ¿hubo alguna responsabilidad de parques y jardines y tal de quien correspondiera? No, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente. Lo único que perdió fue el fallecido y no sé hasta qué punto las consecuencias de lo que le pasó a la acompañante que también sufrió heridas muy graves. Por lo tanto, desde aquí nosotros sí ponemos ese tipo de reivindicación, de una un poco más de celeridad a la hora de aplicar determinado tipo de normas, de hacerlas cuanto antes. Y hay veces que también hay que decir que cuando reivindicamos algo que nos beneficie a todos, por favor, no le pongamos etiquetas políticas a ese tipo de reivindicaciones, porque lo hablamos en beneficio de todos, no de un partido u otro. No, se reivindica algo que es para decir, señores, hay que regular esto y esto no tiene etiquetas políticas. Es algo que es absolutamente necesario poner remedio a este tema. El ejemplo que tú has puesto, la persona que pensó que esa piedra estaba ahí porque era muy bonita, a lo mejor el partido político que estaba en ese momento no pensó que eso podía ser un peligro. Pero yo creo que hasta se lo dijeron. Pero qué bonita que da la piedra, hasta que pasó lo que pasó, en el sitio que fuera, no sé dónde fuera. Pero hay que evitarlo. Mira, hay un ejemplo muy claro con esto, parece que cuando hay un artículo del tratamiento general de circulación y está escrito, está mal, está mal. A la hora de interpretarlo está mal. Y te voy a poner un ejemplo del artículo 28 o 29 de la Ley de Seguridad Vial, en el que te dice, por ejemplo, cuando salí a comprar un vehículo a la vía principal, a la vía principal, te dice que el vehículo que circula por la vía principal tiene la obligación de favorecer la incorporación de ese vehículo. Pero en la medida de lo posible, hasta ahí no llega nadie, la gente piensa, me tiene que dejar incorporarme. Si la medida de lo posible lo hubieran puesto antes, es decir, el conductor que circula por la vía principal, en la vía de lo posible, debe permitir la incorporación de ese vehículo. Pero como lo ponen después, la gente no lee eso, y ¿qué pasa? Que hay gente que se mete en una vía principal, desde una vía de acceso, y piensa que tiene preferencia de paso, cuando hay una marca vial que indica que hay un cerrado de paso. Pero se mete, es porque tienes que dejar de pasar. No, señor. Y ya veías lo posible, siempre. Sí, pero aquí lo que ocurre es que hay mucho insolidario y que no te voy a dejar pasar. Yo no sé qué pasa, que cada vez que muchos se meten en el coche y se transforman. Sí, también. Les cambia el chico, protestan, pitan, pero bueno, pero ¿qué pasa? Pero tira para allá, pero... Y eso, eso no es nada más. Está claro que hemos perdido los papeles. Sí, sí, sí. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues psicológicamente, pues tendríamos que consultarlo a un experto, aunque yo creo que habrá incluso estudios en ese sentido de por qué ese comportamiento, por qué cambiamos tanto o es que nos creemos que es una coraza lo que tenemos dentro de nuestro vehículo y que, bueno, que lo demás es como si no fuera para nadie, ¿no? Todo lo que conlleva. Sí, no, pero en este caso que te digo es eso, si tú vas con una vía principal y tienes posibilidad de dejar de permitir que hay que se incorpore, lo haces en un problema, pero si tienes un vehículo para el bar tuyo, ¿claro frenas tú para dejarle pasar a ese? No, evidentemente no, estoy preferiendo de paso. Ahí donde viene el problema, y ha habido accidentes en la carretera, por esa mala interpretación del artículo. Porque es en la medida de lo posible, y esa medida de lo posible es cuando tú no tengas ningún vehículo para el bar tuyo. Por cierto, el otro día, ¿sabéis lo que me pasó el otro día? Pues estamos en un semáforo, se pone verde el semáforo, y los dos primeros vehículos de adelante pues circulan, inician su marcha sin problema, y el que tengo justamente delante pues se queda parado, que no anda. Bueno, le estábamos pitando y que no andaba, digo, a ver si le ha pasado algo, era un infarto. Me bajé del coche, puse los warning para que los de atrás vieran que con precaución me fui al coche y estaba dormido el hombre. Eso se llama, necesita una cepa o algo así para que, pero bueno, es un peligro, un hombre ya era mayor en ese sentido, bueno, pues se puede dormir en cualquier sitio, pero bueno, me refiero que tenemos que seguir teniendo cuidado con los vehículos que tenemos en nuestro entorno, ya sean los patinetes, las bicicletas y sobre todo los coches. El otro día también veíamos como en un mismo paso de peatones, en una mañana hubo dos atropellos, y es que la gente no entiende que lo primero que hay que hacer en un paso de peatones, porque no es una vía láctea en la que se lo dices, voy a cruzar porque me da la gana, porque tienen que parar y eso no es así, porque de esos optimistas el cementerio está lleno, sino lo que hay que hacer es parar, mirar, esperar que paren los coches y una vez que hayan parado, cruzar. Y es que así se establece en reglamentos de circulación. Dicen, los pasos de peatones tienen preferencia en los peatones, pero antes de cruzar hay que asegurarse de que la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan es la suficiente que puedas cruzar con garantía. Precisamente ese es el texto concreto del 125, del 121.5, de reglamento de gana de circulación. Ese es el texto. ¿Qué pasa? Que eso no lo hace casi nadie. Es como, por ejemplo, el reglamento de tenerte recoges que está volviendo circular con cualquier vehículo por pasos de peatones y acera. Una bici es un vehículo, por mucho que haya gente que no lo entienda. Una bici es un vehículo. Ahora digo, un patinete eléctrico es un vehículo. No puede cruzar por las aceras. No puede cruzar por las aceras, no van con ese tipo de vehículos. Es que recogen los 25 kilómetros por hora, un patinete eléctrico. Y 80 por el paso. Una barbaridad. O sea, es que un golpe, no es el golpe que te dé con el chaval, con el manillar, es el golpe que te paga con el brazo que te pega en el suelo, es lo que te producen las lesiones. Él se pida y ahí te quedas tú con tu brazo roto, tu pierna o la cabeza. Entonces, eso es lo que hay que intentar paliarlo de alguna forma. Y ahora ya es tarde, pero cuanto antes se haga mejor, evidentemente. Bueno, vamos a intentar a ver si con este tipo de programas podemos también minimizar. Y sobre todo porque uno tiene que tener la precaución de que a uno no le pase estas cosas. Porque siempre tenemos la tendencia a pensar que cuando ocurre una desgracia es a los demás. Y que nosotros somos totalmente inmunes a cualquier circunstancia de la vida y sobre todo en materia de tráfico. Porque es como aquellas personas que ya han dejado de conducir y les parece bien que quiten todos los coches. Bueno, vamos a ver. Porque no fuma que no ponga ningún sitio. Exactamente, ¿no? Es decir, una cosa es que tú no tengas coche y no te haga falta aparcar nada en ningún sitio. Y otra cosa es que tú animes al ayuntamiento a que siga haciendo obras, ensanchando aceras y quitando sitios para aparcar. Porque digo yo que a casa no nos podemos subir los coches. Por lo tanto, los ayuntamientos tendrían que minimizar un poco el tema de los parques y jardines, que son muy bonitos. Pero una de dos, o metes un parking debajo de los parques o quitas algo, un trocito de parque para que la gente también pueda aparcar. Que también son impuestos. Lo del impuesto de circulación, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Es un buen ingreso. Yo también le diría, aprovechando este foro, que yo daría un mensaje a la Dirección General de Tráfico para que ahora mismo no hay ningún límite de edad para conducir. Y todos sabemos que nos hacemos. Ya tengo 69 años y ya me noto con unas ciertas limitaciones a la hora de conducir, como hace 20. Si yo tengo esa edad, y ya me noto la persona que tiene 80 y tantos o 90 años, ¿cómo le permite que conduzca? ¿Cómo le dan el carnet de conducir? Yo entiendo que, igual que hay una edad mínima para sacárselo, tiene que haber una capacidad para poder conducir. Y a lo mejor me estoy perjudicando yo. Tampoco hace falta que sea a los 70 años, como están proponiendo ahora en algunos sectores. Pero a partir de los 85 años, no deberían de dar el carnet a nadie. Bueno, también hay que decir que... No deberían de dar el carnet, o sea, en un caso muy estricto. Pues yo conozco a gente con 90 años y está mejor que tú que yo. Sí, pero para conducir... Sí, pero bueno, no, no, yo te digo que está muy bien incluso para conducir. Porque acuérdense ustedes, ya vamos a ir terminando, que para sacarte un carnet, antiguamente tú te sacabas el de autobuses y tenías todos los carnes de abajo. Es decir, tenías el de camión, tenías el de taxi, lo que tú tenías. No, 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 no. Exactamente. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora se ha hecho específico. Es decir, tú puedes tener el carnet de conducir de autobús, puedes conducir un autobús de 45.000 kilos y resulta que una furgoneta de 3.501 kilos no la puedes llevar. No la puedes llevar. Eso es una incongruencia tremenda, ¿no? Porque si encima puedes llevar un piezo de autobús de estos articulados y no puedes llevar ni un camión, porque encima el autobús llevas a personas y tienes que ir con mucho más cuidado, pues no puedes llevar ni camión. Todo eso, ¿a qué se traduce? Pues se traduce en querer recaudar, en querer hacer todos los carnes específicos y recaudar más. Bueno, pues ya que se han puesto a recaudar, hagan uno específico a partir de cierta edad en el que se tengan que volver a examinar y si no superan esa prueba, se le integran. Es que todos sabemos que se desviven los reflejos. La vista se nota un montón. El oído, el movimiento. Y yo, bueno, somos jóvenes, haces así y casi ya da la vuelta como a la niña del desorcista de la cabeza. Ahora haces un poquito más y ya te queda bloqueado. Esos son movimientos que te impiden de conducir como he vivido. Entonces, eso vamos a, o se ponen en una edad máxima, o como bien dices tú, hacer un psicotécnico un poco más severo, porque la verdad es que son muy blanditos, se lo dan a cualquiera. Más severo y si no, aparte del psicotécnico, unas pruebas prácticas, aunque sea con tu coche, te ponen con tu coche, te das una vuelta donde sea y que te dé el sí o no, a ver si se está capaz de conducir. Sería una forma de limitar el que haya tantas personas con cierta edad y con ciertas limitaciones que lo siguen haciendo porque no hay nadie que se lo impide. Eso es también. Eso es como los límites de velocidad. Exactamente. Los límites de velocidad, yo entiendo, o sea, yo no entiendo que quieran, por ejemplo, como estaban apanajando hace tiempo, bajar la velocidad más allá de la autopista y la autopista de la autopista de la autopista de 120 a 110 como si fue hace 12 o 15 años para evitar accidentes. Señores, pues en vez de, porque, fíjate si es a su incongruencia, quieren bajar el límite de velocidad para evitar accidentes, pero luego la multa es de entre 121 y 150 son 100 euros. ¿Qué pasa? Si lo pagas dentro del límite de los 20 días, pagas 50 euros y no te quitan puntos. Pues la gente va al máximo a 149, pues no bajes el límite de velocidad, castiga más a los que pasan a los que se atrapasan en esa velocidad. ¿Ya? Polet, 300 euros y dos puntos de carrer de combustible. Claro, pero el límite lo pasaría a muy poca gente, entonces no recaudaría tanto como... Porque son recaudaciones, no dejes de ser recaudaciones. Bueno, pues hemos querido tocar un poco ese tema de educación vial con nuestro experto de educación vial, que es José Luis Sánchez, que nos acompaña una vez más, como siempre, y del equipo de ACUMAFU, que le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, a todos vosotros, pues seguir nuestros consejos, porque siempre son buenos. Eso de que ya le pasa a otros, cuidado, que nos puede pasar a nosotros también, así que tenemos que detener. Y además que os queremos, queremos que nos veáis el próximo programa, así que todos cuidaros mucho y atender bien a las señales. Si vas a cruzar un paso peatones, primero paras, luego miras, luego te aseguras de que ha parado el coche y luego ya cruzas con tranquilidad. O que está lejos por lo menos, ¿no? O que está muy lejos, exactamente. Venga, un saludo y hasta, Sergio. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!